En este vídeo vamos a comprender cómo actúa la gestión participativa para mejorar los resultados de la empresa. Como marco general, suponiendo que dibujamos en este gráfico los costes en los que incurre la empresa para realizar sus productos o sus servicios, y en este otro eje representamos las prestaciones o el valor que dichos productos o servicios generan en los clientes, partiendo de una situación hipotética como la que tenemos aquí marcada, a la empresa le interesa evolucionar en el área que tenéis sombreada en verde. Es decir, esto de aquí sería la bisectriz, una línea de 45 grados donde representaría la frontera de eficiencia, en la cual un incremento en costes equivale a un incremento en prestaciones de las mismas dimensiones. Todo lo que está por debajo de esta área significa que el incremento en costes que está teniendo para la empresa repercute en más aumento de prestaciones que el coste que ha generado. Si nos movemos en esta zona sombreada en verde, quiere decir que la empresa va a poder compartir y aportar valor y compartirlo con tres agentes principales, con los clientes, con los propietarios o con los trabajadores. En definitiva, si los costes suben menos que el valor de las prestaciones, lo que podemos hacer es darle a los clientes un mejor producto o un mejor servicio por el mismo precio o darles el mismo producto o servicio, pero con menos coste o menos precio para ellos. Podríamos repartir parte de este valor también entre los propietarios, es decir, la empresa ganaría más dinero y estas ganancias acabarían repercutiendo en las acciones o en el reparto de beneficio de los propietarios y también una parte de este valor que se está generando se podría repartir en los trabajadores vía alguna de las herramientas de gestión participativa desde el punto de vista económico que hemos visto a lo largo del curso. Cada empresa puede decidir si este valor que se genera va íntegramente a los clientes o íntegramente a los propietarios o íntegramente a los trabajadores o se reparte con algún porcentaje o peso diferente entre estos tres agentes. El secreto para movernos en esta zona sombreada en verde es que trabajemos con eficacia y con eficiencia. Y esto se logra principalmente mejorando la conducta de los trabajadores, mejorando los productos o mejorando los procesos. Y en cualquiera de estas tres áreas la gestión participativa tiene mucho que decir. Aquí os presentamos una visión alternativa a la de la transparencia anterior. Partiendo del hecho de que los grupos son una estructura habitual en las empresas. De hecho es raro que una empresa solo tenga puestos de trabajo exclusivamente individuales. Lo normal es que tenga grupos de trabajo, la mayoría de las veces van a ser grupos de trabajo tradicionales, pero también es bastante abundante que existen nuevas formas de trabajo en grupo. Desde grupos de sugerencia, equipos de mini proyectos, equipos de trabajo en equipo o grupos semi autónomos. Todas estas formas de grupo se supone que ayudan a lograr mejores resultados. Mejores resultados para los trabajadores o mejores resultados para la empresa. Pero esto no es una relación directa. Esto va a depender de algunos factores. Algunos estudios marcan el peso que tienen estos factores y comentan que los factores del entorno, es decir, cómo son los competidores y la situación económica, afecta en un 33% a la relación entre existir grupos y resultados. Hay aspectos personales de quiénes son los responsables o líderes del grupo y quiénes son los participantes de esos grupos. Y esto afecta en un 20% al resultado del grupo. Y quizá lo más llamativo sea que casi el 50% de la explicación de los resultados que se pueden obtener con los grupos se debe a factores organizativos. Vamos a ver con detalle cómo puede ser esto. Vamos a ver el camino que nos lleva de la gestión participativa a los resultados de la empresa. Cuando implantamos programas de gestión participativa en la empresa, conseguimos una mejora de la comunicación. Y esto, a su vez, permite dos cosas. Por un lado, existen menos quejas, porque en primer lugar se canalizan y esto permite resolverlas y a medio o largo plazo tendremos menos quejas. Y por otro lado, mejora el clima que existe en la empresa, en el ambiente de trabajo. Al mismo tiempo, conseguimos que los trabajadores tengan una mayor autoestima, sientan más respeto por ellos mismos, sus compañeros y la empresa, y al mismo tiempo se sientan autónomos y ejecuten esa autonomía. Por otra parte, los trabajadores, gracias a las herramientas o los programas de gestión participativa, perciben que existe la posibilidad de obtener aquellas cosas que desean para mejorar su puesto de trabajo o las condiciones en las que trabajan. La combinación de estos aumentos de autoestima, respeto, autonomía, posibilidad de obtener lo que se desea y mejora de clima, lo que genera es una mayor satisfacción del trabajador. Y esto redunda de manera segura en menos absentismo, menos bajas y menos conflictos para la empresa. Este es un hecho importante que luego veremos cómo se relaciona con el resto de variables para conseguir los resultados, pero retengamos esta primera consecuencia o este primer camino de actuación que tiene la gestión participativa. Por otra parte, la implicación del trabajador en los programas de gestión participativa aumenta su confianza y autocontrol y al mismo tiempo genera un mayor compromiso con las decisiones que se toman en la empresa, porque en la mayoría de ellas o en algunas de ellas los trabajadores han podido intervenir y este poder intervenir hace que se sientan más comprometidos con aquello que han decidido. Y al mismo tiempo, puesto que la mayoría de las implantaciones de programas de gestión participativa se realizan a través de grupos, se genera una dinámica de presión de grupo donde las cosas no las hago solo porque a mí me interesan, sino porque hay otras personas a las que conozco y estimo que pueden estar afectadas por mi actuación y entonces, aunque yo no desease hacer cosas, acabo haciéndolas porque hay otras personas que podrían verse afectadas si no las hago. O, puesto que hay otras personas que podrían verse afectadas, de manera directa o indirecta me hacen sentir la necesidad de actuar y de hacer cosas. Las dos primeras vías, confianza y autocontrol, lo que generan es mayor seguridad en los trabajadores si a la seguridad le añadimos el compromiso con la decisión, en general lo que estamos consiguiendo es menor resistencia al cambio, es decir, se pueden implantar mejoras y con ello conseguimos una mejor motivación del trabajador es decir, o bien porque el trabajador no tiene resistencia a hacer las cosas y quiere hacerlas o bien porque existe cierta presión del grupo, las conductas de los trabajadores se ajustan hacia las conductas que necesitamos que tengan lugar en las empresas para ser más eficaces o más eficientes. Esto constituiría el segundo camino o la segunda ruta de los efectos de la gestión participativa hacia la mejora de los resultados. La tercera ruta viene del hecho de que al aplicar programas de gestión participativa aumenta la información que tienen los trabajadores y al mismo tiempo utilizan mejor la información que disponen. Con todo esto conseguimos comprender mejor los problemas y cuando juntamos que tenemos más información y que comprendemos mejor cuáles son los problemas de la empresa es más probable que mejoremos las decisiones y los grupos de solución de problemas consigan mejorar los procesos y los productos de la empresa. Si ahora juntamos las tres vías de acción, es decir, tenemos mejoras en procesos y productos trabajadores que están dispuestos a llevar a cabo esas mejoras y que al mismo tiempo están en sus puestos de trabajo y con voluntad de colaborar con la empresa el resultado que se obtiene es mayor calidad de productos o servicios, mejor productividad, menores costes, ahorros en tiempo, es decir, una serie de cosas que teniendo en cuenta la serie de factores externos que pueden moderar el impacto en los resultados nos llevaría a unos mejores resultados de la empresa. Respecto a los factores externos habría que tener en cuenta cosas como, por ejemplo, la situación de crisis actual que se vive en determinados países como España. independientemente de que aquí lo hagamos muy bien, quizá no conseguimos llevarlo a mejores resultados de la empresa porque la situación externa no nos ayuda a conseguir mejores ventas o mayores clientes. Y por otra parte, todo esto que hemos estado viendo tendrá lugar en la medida que existan factores internos que favorezcan el uso de la gestión participativa. Vamos a ver cuáles son estos factores. Para que la gestión participativa se pueda desplegar en estos tres caminos que os hemos comentado en la transparencia anterior, tendríamos que tener en cuenta quiénes son las personas que forman los grupos, sus necesidades, conocimientos, información, habilidades personales. También deberíamos tener en cuenta los procesos interpersonales que tienen lugar en el seno del grupo, cuáles son las normas internas, cómo son los canales de comunicación y también cómo es la estructura del grupo y si su tamaño es adecuado. También nos va a afectar que estén los roles del grupo bien distribuidos y que se usen las técnicas apropiadas para resolver las tareas que tengamos cargadas. Por supuesto, será importante cómo generamos la motivación y utilizamos los sistemas de compensación de la empresa para potenciarla, el apoyo que dispongamos de la dirección de la empresa y la cultura subyacente de la organización y también, por supuesto, va a influir la naturaleza de las tareas que realicen el grupo o los operarios y otras variables como el tamaño de la empresa, grado de sindicalización o similar. En estos momentos, debéis ser capaces de conocer cuáles son los caminos por los cuales la gestión participativa afecta los resultados de la empresa.